Bienvenidos a Farma2.0, tu red social de farmacia. Soy Rosalía y os voy a hablar sobre la astenia primaveral. Si con la llegada de la primavera y el buen tiempo notas que estás más fatigado, física y mentalmente, que te encuentras decaído o que te es imposible concentrarte, te explicamos a qué es debido y cómo puedes recuperar la vitalidad. Lo habitual es que con la llegada del buen tiempo, el aumento de las olas de sol tenga un efecto beneficioso sobre el estado de ánimo, sintiéndote más activo y con más vitalidad. Pero en ciertas personas, el aumento de temperatura y olas de luz provoca un bloqueo en la producción de betaendorfinas, que causan los síntomas de la astenia primaveral, como el decaimiento o el cansancio. En general, este trastorno es leve y dura unas pocas semanas, hasta que se produce la adaptación a las nuevas condiciones climáticas. Otro factor que agrava la astenia primaveral son los síntomas de la alergia al polen, ya que dificultan el descanso, el sueño y aumentan la fatiga. Para paliar los síntomas de la astenia primaveral, debes tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Llevar a cabo una dieta sana y equilibrada, ser regular en el horario de comidas y descanso y realizar ejercicio suave. Si aún así los síntomas no mejoran, te recomendamos tomar complementos vitamínicos a base de triptófano o jalea real, o aquellos que son ricos en vitamina B. Siguiendo estas pautas, en unas semanas los síntomas deberían desaparecer. En caso contrario, acude a tu médico para descartar anemia o algún otro tipo de patología. Si tienes cualquier otra duda, regístrate en Pharma2.0, tu red social de farmacia, donde te aconsejaremos sobre productos y tratamientos personalizados y donde además podrás conocer y compartir experiencias con otros usuarios.